Música Bueno pues, todo preparado para que comience la primera final con la medalla de oro de este campeonato de España Junior en sala 2019 Demos la bienvenida a los protagonistas en la Liana Número 1 representando el amor fuerte aplauso para Claudia Fernández Y la Liana Número 2 representando la ciudad autónoma de Melilla fuerte aplauso para Beatriz Pérez Y en la Liana Número 2 representando el amor fuerte aplauso para Beatriz Pérez 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 La primera final será Beatriz, jueces a sus puestos, arqueras a sus puestos, suerte que gane la mejor León Número 3 Diez. 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 Y con estas flechas, Claudia Fernández, 29, Beatriz Pérez, 29. Desea aplauso para los dos. 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 Claudia Fernández. Desea aplauso para los dos. 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 nueve nueve diez nueve nueve diez nueve 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 Bueno, en la diana 1, Claudia Fernández, 10-9-9. En la diana número 2, Beatriz Pérez, 9-10-10. Con lo que el marcador parcial se mantiene 3 puntos por encima, Beatriz Pérez, sobre Claudia Fernández, 88-85. 9-10-10. 9-10. 9-10. 9-10. 9-10. 9-10. 8-10. 10-11. 10-11. 10-11. 10-11. 10-11. 10-14. 11-11. Pues empatadas a 27 en esta cuarta entrada 3-9 3-9 con Claudia si en 3 puntos por detrás dará un beso 115 puntos Beatriz Merez 112 Claudia Fernández un último aplauso a las dos aquí de Sánchez de la última entrada en esta primera final de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara Júlia Pesada 2021 Dos Duele. 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 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11.